Estuvimos trabajando con integrantes de las distintas facultades, de la Secretaría de Bienestar, alumnos también de la FURC, de la Federación, donde ya estamos trabajando para toda la organización de jornadas Universidad de Puertas Abiertas. Llevamos ya desde el área de comunicación académica 21 años realizando estas jornadas y bueno, tanto trabajamos hacia el interior de la universidad para recibir a los alumnos y hacia el exterior. Un poco hemos estado tratando de articular con alumnos miembros de la Unión de Estudiantes Secundarios, donde ellos también van a colaborar en la difusión de estas jornadas con sus propios pares. Esto para nosotros realmente es muy gratificante, ya que los destinatarios de esta jornada son los alumnos de los dos últimos años del secundario y que sean ellos mismos los actores quienes van a invitar a sus propios pares, para nosotros es realmente gratificante. ¿Y está confirmada la fecha de realización de la JUPAS? Sí, las jornadas se van a llevar adelante el 7 y 8 de septiembre. Como en ediciones anteriores y a partir de las evaluaciones que hacemos al finalizar las jornadas, seguimos considerando que es realmente muy provechoso realizar cuatro talleres, o sea, dos por día, de manera que los alumnos, la actividad se repite y los alumnos van a tener tanto de Río Cuarto como en la región la posibilidad de asistir a cuatro talleres en los dos días. Y de esta manera, bueno, sumar un granito más para este proceso de lo que significa elegir una carrera universitaria o estar apostando al proyecto de futuro. ¿Y está prevista la realización de actividades previas a las jornadas? Sí, vamos a realizar una expo académica el 26 de agosto en Plaza Central y el 4 de septiembre, que va a ser un domingo anterior a las jornadas de la Universidad de Puertas Abiertas, en el Centro Cívico.